Especialistas de Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central enseñan técnicas para mejorar la calidad de vida. El tema de hoy, ataque de pánico. Es sumamente frecuente escuchar la palabra ataques de pánico. La verdad es que mucha gente cree tenerlos y no lo tiene. ¿Qué es un ataque de pánico? El ataque de pánico es una enfermedad que entra dentro de lo que se llama trastornos de ansiedad.